Vale, y ahora desde aquí debería pararme un momento a juntar en vídeo lo que sería el evento en ese. Casi me lleva. Ahora si es tanto mala. A ver si me dejan ir al centro, asumiendo que no sea parte del evento, si no ya lo veré más adelante. Vale, fichado. Y ahora me dice que hacia el norte. Bueno, vamos bastante bien. Bueno, voy a hacer más adelante para subir más a esto. Dame, está ahí abajo junto a las. Perfecto. Vale, por si acaso voy a amantar hasta aquí. Vale, me mando para allá ahora. Para allá y para abajo. Vale, acá está en Alright. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me puedo imaginar que soy el para la zona de la zona de la zona. No, 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 no. No, 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 no. Vale, cada uno tiene un garato esto, ¿no? Pero esto es una gana como que mara. ¡Hombre! Vale. Vale, tengo que coger la policitada, la que está muy corrompida. Vámonos. Vale, ahí lo bajaron, pero me estoy dejando de calder. ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la gana! ¡Anyone? ¡Ajá! ¡Infiguiente! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! Aguanta más, no me pensaba. Vale. Y mientras, esto petado. Vale. Me dice hacia ahí. Y hacia ahí va a ser... ¡Ah, no! Es esta. No, pero eso ya me marcaba antes que era a la misma altura que esto. Antes me lo ponía como que era mucho más abajo. Y suponía que este mapa tenía una zona con agua ahí por abajo. No, no, no. No, no, no. Está petado. Lo desaste. Lo desaste. Lo desaste. Se le ha ido a su punto de acceso. Lo desaste. Y... Me toca a los huevos. Me he mostrado el huevo que estaba en alto. Y este huevo que está en bajo. Alto. Interesante. De verdad. Me voy a quedar aquí. Grand Manik. No, no, no. Es este. No, no, no. Es este. Sí. Monkey. Con manik. Ah... Bueno, aquí hay mucha gente. A mí me vale. Se se quedan. A ver, te voy a hacer caso. Pero esta tiene preparación bajo Esta tiene preparación bajo Está dando mejor mi mapa Bueno, voy a completar el mapa ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy lleno de roño otra vez. Vale. El jefe está aquí. Te está sacando y pillando los protocolos. Nada, lo voy a tirar todo. Bueno, esto es algo malo. No se lo voy a guardar. Voy a conocer a que estoy bien excavado. Por aquí. O igual por estas todas del norte. Claro, igual sento desde aquí al norte para pillar los puntos que me faltan. Debería ir al norte entonces. En total tengo más 10% que no creo que se pueda aumentar más. Vale, lo está separando a lo loco. No tengo ni idea. Espíriton de Marta de tu vez por el reyes. Llevo el campo. No sé cuánto. Sí, era por aquí. A ver, lo propio sería, ya que están todos intentando subir a esto alto, primero ayudar a subir al alto por aquí por el norte. Y luego, si sobra tiempo, es cuando aprovecharé y me iré a buscar los túneles. Los embates de magia son por aquí todos. Alrededor del templo. O sea, en la parte en alto. No pinto nada aquí. Nada, si quiero ayudar en el venta tengo que poner el suelo para arriba. No, 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 no. No, 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 no. Vale, nada. Vamos arriba. De hecho lo propio. La forma fácil de llegar allí sería fuera de combate y tenemos que poner la zona de la zona de aquí. cortar sobre todo más que nada porque más opción no voy a tener más que me faltan 6 todavía, 6 puntos una de habilidad y una de vista que no tengo ni idea de dónde está vale 6 puntos loco esto es lo más impresionante ¡Gracias! 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 Se me acabó... Bueno, pues nada. Vale. Vale. No sé que tengo. Pero no sé por qué dejar de picar. Supongo que me voy a empezar. Me voy a empezar así. Me da la sensación de que los eventos, estos, elementales, son... Van en el sentido contrario a los anjos del reloj, ¿no? No sé por qué está ahí, ¿no? No sé por qué está ahí, ¿no? No sé por qué está ahí. Vale. 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 ¿Esto es bastante ausente? ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 Vamos a ver dónde está el resto de los miembros de ese grupo. Ya lo mejor así. Vamos a ver dónde está el resto de los miembros de ese grupo. Pues no tengo ni de dónde está la gente de mi supuesto grupo. Ahí me parece que era uno. Nemain. Nemain, sí, está al sur. Quiero ser un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 el botón de escaneo ya el botón de escaneo igual es pegar las cajas y ahora... a la vagoneta esto es vagoneta o no, pero seguro que no es esta hay abajo en la vagoneta 3, me imagino, parece que se esta llenando ahora ahi esta un homenaje no entiendo que tampoco no entiendo, viable ah, es que tengo que subir esto es salvajito y me imagino que no puedo hacer nada no puedo hacer nada no 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 un poco bien que pasa de ron rojo? ah no ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Se están... ...debretando porque nos matamos en... ...el peazo... ...lo que son los corruptores... ...lo que no hay. ¡Suscríbete! 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 La lucha es muy preparada. Creo que... ... es terminado. Nos hemos hecho. Para ahora, dear. Gru, es un honor trabajar con todos ustedes. Tu nación te da la mayor gracias. Como yo. Vamos a tomar un momento para descanse. Vale. 36... ... y 50 y pet. A ver si tengo un poco de defensa del lado. Vale. No tan sigo. Vale. Muy bien. ¿Cómo va esto? Ah, aquí hay mercaderes. Quieto. Aquí hay mercaderes. Ah, los de fresca. Vale, vale. Vale. Bueno, voy a echar con eso. Igualmente. Por si quieren algo interesante. Único de aquí. Nada. Por aquí. Y tú. Lo mismo. Vale. Vale. A tu rayo. Vale. Entonces. Zona norte. Está en alto. Y me imagino. Que la intermedia también estará en alto. Creo que es hora de explorar un poco. Tengo. Las zonas. Estas son tonales. Esto tenía duración. Un tiempo. Si no tiene. Si no tiene. Si no tiene. Esto. Vale. A ver. Por aquí me marca algo. Nada. Veo simplemente que. Está sin explorar y ya. Para. Ahí hay muchos que ataca. Muy bien. Peque. Vamos a ver. Vamos. No, no. No, 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 no hay niñas. Bien. Bueno, no, no, no. Que grande reteniente. Vale, pero el otro está al sur. Así que todavía debería poder. No. Ah. Así que... Hay portales para subir y bajar. Vale, vale, vale. Eso facilita todo mucho. Ahora es el que me lleva aquí, es un poco desconcertante. Igual, y ahora lo que hacen al marco. Vale, están todos allí. Así que vamos a... ¿Dónde están ellos? Dios. Vale, va a empezar lo gordo. ¿Esto quién me lo ve? No me queda claro. No, yo tengo el máximo. Vale. Vale. Muy bien. Todo listo. Voy a cortar aquí, por si acaso, por estabilidad. Y luego juntamos los dos trozos. Ahí. Voila. A ver. Soy el grupo siete. Grupo siete al este. Grupo siete al este. Y del segundo al noroeste. Y del segundo al noroeste. Este. Este. Noroeste. Vale. No sabía que hacía falta tanta preparación. Madre mía. Suena complejo. Es hasta emocionante. Vale. Tenemos. Una hora de esto. Vale. Tengo más defensivo. Me haría guay. A ver si puedo encontrar el ratero. No. Bueno. Por el camino. Lo pillo y ya está. Es algo de que alguien lo comiera. Sí. Bueno. Podría ser mejor. Pero menos de una piedra. Y. Esto me da a entender que. Puedo usar así. Correcto. Muy bien. Muy bien. Esto de aquí. Es el de mi grupo. Qué demonios. Qué guapo. Me parece terrible. Lo de guays. Pero. He de reconocer que el traje está bastante curadito. Aparte. Se supone que el bicho de verdad está por dentro. O sea que. Tampoco es tan malo lo de guays. Muchas. Nó. Muy bien. Lessons. Cassito. Un poquito. ¡Gracias! ¡Gracias! Ostras, la roja la lleva a juego. Es el signo, si, te encaja. Yo a todo esto no tengo multiplicadores de experiencia para ir sin usar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dobre, parece que estamos estamos para un lugar. C si, ¿qué...? Les voy a Frystall Blume de forras de Miínsec en puesto de Aurene. Ella está mantena a laürad de Suhuan enucharadiense. ¿Aurene está aquí? Tal vez en este momento sea diferente. may not be enough, so I've informed Logan and others of our plan. They're on route. Oh, I'm going to turn it off, so I'm going to turn it off. Voy a cargar el ofensivo Ah perfecto, me he tomado Me encanta Continue Thank you It was my understanding that Kantha's well-being was the Speaker's utmost priority Surely you won't let your grudge stop you from coming to its aid now When it needs you more than ever We're under attack The point starts spreading faster We're fighting them up But you're on your own for now Oh that sounds really bad It is Which is why as detestable as the Brotherhood may be This temporary truce with them is necessary The time for talk has passed Our Day of Judgment is at hand speakers We move south For the forest For the forest We have not seen a calamity like this Since the Jade went Countless lives lost Never again We'll see this matter too, Tetra The people of Tantha are resilient Resilient like cockroaches, perhaps Very impressive, Commander Very impressive, Commander You've clearly been busy I'm looking at the distance I'm looking at the distance I'm looking at the left I'm looking at the other There is a site I'm looking at the last Bueno, tenemos que mandar antes de saber a dónde van, así que les sigo. Hombre, nada, podía seguir volcada, no pasaba nada. Oh, bueno, vamos a ver. ¡I can sense avoid strength waiting! ¡Keep at it, Commander! ¡Don't relax with this! ¡We have built these voids for you! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! Shangido... ¡No, la onó! ¡S собой! ¡Vamos y estar sin más! ¡Vamos a overcoglo infirm Anton Miños! ¡ Restaurant! ah y arriba también falta la puerta Vale, se explica mucho, porque tenía el mapa tan vacío, con tanto pendiente. Tienes mi magia. ¿De acuerdo? Vamos a ir. Tienes mi magia. ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿Debería seguir hacia donde hay muchos gordos? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? Si no te mueves te voy a dejar porque atacamos muy lento. ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando? ¿Qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿A qué le está pegando eso? ¿Qué 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 le está pegando eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete y encontremoslo! ¡Suscríbete! ¿Por qué estás aquí? ¡Suscríbete a ti! ¿Sabes que esta barrera está protegiendo a ti de mí? ¡Suscríbete! ¡Es hora de que nos acompañe! ¡Suscríbete! ¡Aurene es ready! ¡Rami at the observatory! ¡Protecta as she blasts through the barrier! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a hacer un cristal, hay que subir con él, hay que subir con él, madre mía. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Dónde estamos miedo? ¿Dónde estamos miedo? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? Tenemos una gran barrera para romper. Y en el otro lado, Sue Wan. Con la caja rápida, debemos parar ahora. Mi placer. ¿Dónde está el peor? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? ¿Dónde está mi compañero? Vale, está en adelante. Vale, están todos. Todas las nuevas atacando. Correcto. Lo estoy perdiendo. ¿Donde está? Si eso querría, pero no puedo subir ¿Sabéis qué? Bien, el aparato. ¿Por qué no me estáis dejando utilizar esto? ¿Por qué no me estáis perdiendo esto? Vale, ¿a qué me estoy perdiendo esto? Bastos, de ahí tengo que verlo No sé, no sé, no sé, no sé Ah, ahí estamos No sé La muerte será tu entrega Ella está luchando el Void hacia el Tefal de nuevo Si no lo paro, todos estarán encasados No sé si no lo harán A la vez es que no se nos va a pasar Sí, no sé. ¿Vale? Estoy de nuevo a pasar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! me he esperado casi nada la oscuridad es una bendición, abrán sus ojos y sentirla se descanse abrán sus ojos y sentirla se descanse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡This magic is coming from her tail! ¡Try attacking me! ¡Maybe it will have some effect! Eureka! ¡Suscríbete al canal! ¡Despire! ¡Add her! ¡Quick! ¡Free them from those bubbles! Si no todos quieren morir, voy a matar ahora. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No pueden evitar que tehib rados y nos dejan hacia nada! ¡Mira esto! ¡Fragmentos de energía! ¡Grabbe unos , un empuje a nivel! ¡Suscríbete! ¡A enderecha, reposar! ¡Suscríbete! 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 ¡Está haciendo una arma para ti! ¡Están pronto para ponernos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si te atropella hace mucho daño Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí, mierda, ¿por qué voy tan lento? Venga ya, estas recoge todas, eh Si te atropella, sal de ahí Si te atropella, sal de ahí ¿Por qué no hay seis pies altos? No otra vez, agrega un poco Mira, fragmentos de energía, grab some, ellos nos empoderan Cuidado, algunos están corrompidos Salir, yo sé que voy a 40 interceptos Si te atropella, si te atropella Uta permitido ser alSl mojad Haz el poto que los耐 share de que te atropella Me dis Invitable Oh, sí, esa vacuna No me dices Un beso ¡Indio! ¡Estoy bien! ¡No! ¡Estoy mal! ¡Nooo! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Orso, get the upper hand! ¡Good to be fighting with you again! ¡Burk the bubbles before they get too high! ¡She's stirring up her magic again! ¡Whirlpools! ¡Look out! ¡Yes, it's working! ¡They're stuck! ¡Help them now! ¡Or she'll get the upper hand! ¡Cuidado! ¡She's hungry again! ¡Gracias! ¡Muy poco! ¡She's stirring up her magic again! ¡Whirlpools! ¡Look out! ¡Cantivo! 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 ¡She's about to send it in other tsunamis! ¡Cantivo! 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 ¡Para bajar el último 4%! ¡Uff! ¡Qué ajusteta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Madre mía! Si es que me da el inventario... para coger toda esta bazofe. a ver el cofre tocho me lo quiero el no? ya está todo lleno y más cofres pero esto es nuevo a caza ah vale petar el inventario es lo que hace petar el inventario es lo que hace guada guada a ver esto me lo voy a petar real a ver no 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 fotito y escucha todos los diálogos osea que hay que venir aquí cinco veces hay que hacer el metamiento cinco veces vale eso me temo que no voy a grabar ya os lo voy diciendo eso queda para cada uno vale y aquí lo tenemos vale me dicen que en piedras huelea me dan el huevo de tortuga muy bien hey the drinks are on me tonight this is going to be the mother of all celebrations como no y me falta una vista y varios puntos vale voy a aprovechar el vídeo para coger eso Que total, ya está quedando inmenso, que me has dado un poco más inmenso. Vamos por aquí. Vale. Uno, cero. Esa completa rápida. No me des, por dios, que no quieres dar un combate. Quiero dejarte, gracias. Ahí estamos. Este es uno. Ah, aquí hay otro ya. Vale. Vamos. La cascada está. Y ahora me falta punto de habilidad, punto total, vista. Sí, todo lo que me falta está ahí arriba. Perfecto. Yo no es la fácil de usar. No. Cuando te veía frente a Sue Wan, voy a decir que estaba preocupada. Vale. Vale. Ya para, digamos. Noissance la lluvia. Tengo que llevarle una bebida, supongo. Tengo que llevarle una bebida. Tengo que llevarle una bebida, supongo. ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se hará esto? Hay un montón de interacciones. no sé cómo se pone que se consigue aquí en la vida pues no sé cómo se coge la verdad la copa para completar eso bueno lo voy a dejar aquí ya llegó